¡Hey, hey, hey! ¿Cómo andáis, gente? Pues yo, con los pies, como siempre. Bienvenidos un día más a Fallout 76. Estamos frente a un protectrón aquí, en medio de la carretera, en ningún sitio, en verdad. O sea, estamos en medio de la nada. ¿Y por qué estoy haciendo un vídeo así de improvisado? Pues porque perdí el que tenía, ¿vale? El que he grabado anteriormente lo he perdido. ¿Por qué? Porque no estaba grabando, el volumen no estaba activado y lo he perdido. Y me veis a mí comentando como un zoom normal. Literalmente. Así que, bueno, no ha habido mucho cambio. Sigo igual. Y el sitio que explore, ¿vale? Me va a ser complicado acostumbrarme a los controles. Fue aquí. No, perdón. En la zona del evento de los agrícolas, en el centro de investigación agrícola de Voltec. ¿Vale? Lo he perdido. Ya miraré cómo lo hago. Bueno, en el sitio tenía poco que ver. A ver, tenía armas, tenía bastantes setas, tal. A ver, es un sitio agrícola. Había bastantes plantas, setas, etc. Algo de información y una carga fuerte que pude abrir. Con agua de munición. Pero nada más, ¿vale? No hubo así nada super guay. Nada que tenga que ser remarcable. Me he dado cuenta también de que el mapa no muestra todas las ubicaciones, ¿vale? Al menos no este mapa tan primitivo. No, no. ¿Veis? Vamos en dirección a ese lugar. Ese protector vamos a cargárnoslo, por cierto. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos, tío? Más bien, la cosa va bien, ¿eh? Va guay. No deja de pegarme, hombre, esos golpes, bastardo de caca. ¡Hoy todo día! Vale, que no explote. Que tengo miedo de que exploten. Un trozo de acero. Llevo eso... ...rememorándolo desde Fallout 4. Es un faro, tío. Eso es un faro, ¿verdad? Curioso. Y la casa de Aquilo Explorador está aquí, en este cartel de Nunca Cola. O lo que sea esto. Sí, 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 sí. Tenemos aquí algo. ¿Qué es? ¿Veis? Esto no está en el mapa. Esto no se muestra, como ya os digo. ¿O es esto? No, por aquí hay una cueva. Hay una mina aquí. No puede ser que sea esto. ¿Verdad? A ver, a ver si pongo así esto. No, eso tiene poca pinta de que no. Mirad, setas rojas. Que, por cierto, hice... Hice una sopa de setas rojas. Hay bastantes sopas, ¿vale? Y me he puesto las pilas. Que ya era hora. Mira, musculina, instamash, dinero. Dinero. Vale muchísimo la pena mirarlo todo. Por cierto, a huervida. ¡Ah! Me he puesto las perks, ¿vale? Que no tenía puesto las perks. ¿Vale? Tema. Tengo puesto jardinería, farmacia ambulante. Que reduce el peso de las drogas un 30%. Esto lo cambiaré cuando pueda. Que es recoger el doble de plantas. El amil de seta aumenta. Un guante más despacio cuando esté en el campamento. No hay tallas de equipo. Fontanera oficial. Que hace que tarda un poquito más en romperse las armas de tubo. Y eso nos va a dar a torre pararlas. Los puntos de acción se manejarían a un 15% más rápido. Y un 40%, que este es el mejor. De encontrar drogas en... En los primeros... En paquetes de primeros auxilios. Etcétera. Es un 40% adicional, por supuesto. Y me ha dado mucha rabia porque han sido 35 minutos de grabación que he perdido. ¿Qué es eso? No es nada. Descubierto... ¡Oh! ¡Slocum Joe! ¿En serio? ¡Slocum Joe! Sale en Fallout 4. Por cierto, ese es el cartel de este... De Nuka World. Sale en Fallout 4 el Slocum Joe. Y es una receta. Es un lugar de recetas. Si no me recuerdo mal. Vamos a ver qué nos puede ofrecer este sitio de Slocum Joe. Tarda muchísimo... En aparecer el loot. Nada. Ya hay alguien cantando dentro. Me parece muy bien. Una hoguera. Me parece que por aquí no hay nada. A ver, tú. Está del otro lado, tú. No quiero grabar teniendo una radio por aquí. Vamos a apagarla. Directo apagarla, ¿vale? Nuestro objetivo primordial es apagarla. Calamidades de Slocum. Una crítica culinaria posapocalíptica de Glenn Ramos. Voy a ser sincero con vosotros. Si este puto apocalipsis nos ha dado algo bueno, es que nunca tendré que volver a tomar una taza de café de Slocum Joe. Tener que mirar a los ojos a uno de sus empleados, pagar 28 pavos y darle las gracias por la basura ácida y maloliente que me acaba de dar, es un destino más terrible que las llamas del infierno nuclear. Una estrella. Hombre, te acaban de poner aquí a parir un poco, eh, campeón. En fin. Sitio de Slocum, ¿eh? ¿Qué tienes para mí? ¡Ey! ¿No tiene otra entrada? Esta está tapiada. Solo está esa... Esa entrada, ¿me estás diciendo? ¿Qué? Curioso, ¿no? Que solo sea eso. Bueno, aquí está aquí un... Cada vez los valores petrificados son muy útiles. Sobre todo, si no sabes lo que es, lo vas a pasar mal. Mira, eh... Hombre, he puesto de combustible. Eso me mola. Podemos descansar... No, no podríamos descansar aquí, de hecho. Seguro que aquí encima ya... Mira, mira, mira. Cielo de fusión y munición de 45. 40 balacas. Caja de horquillas. ¡Qué bien! Una horquilla. Madre mía. Me ha dado una horquilla, chaval. Por cierto, las he comprado, ¿vale? Porque necesitaba horquillas. Como fuese, vamos. Necesitaba horquillas urgentemente. Y las he acabado comprando. Me he gastado como 23 chapas en horquillas. Que... Un poquito caro, así que están bien, eh. Pero bueno. Nada más aquí arriba. Pero vale mucho la pena. Y aquí, tío... ¿Dónde está la radio? Ah, que está aquí. Me cago en tal. Nota de Justin. Al fin ha sucedido. Lo que el gobierno y las noticias no paraban de repetir. Una guerra tremenda con bombas y misiles y todo. Y montones de gente aterrorizada intentando entrar en el refugio 1976. La situación fue toda una locura durante un tiempo y terminé separado del resto. Mis amigos, mi familia. Pero no pasa nada. Algún día los encontraré. Y sé que Christian y los demás son capaces de arreglárselas solos. Así que, de momento, es hora de explorar. Puede que Virginia Occidental se haya vuelto un poco más salvaje que antes. Pero nadie conoce estas carreteras rurales como yo. Justin Cole. Muy bien. Armada sucia. Me voy a la armada, porque sí. Un armarito. Un manco para trabajar. Para variar. La puerta tirada. Hombre, no tenías aquí muchas cosas, loco. Una pistólica, que sí me la voy a llevar. Cinta amortada. Un poquito de aceite. Cóctel molotov y plato de plata. Hombre, el cóctel molotov, tío, mola, eh. Mola, mola. Cubo de esmalte. Pala. Ah, vale, que hay una pala ahí. Ok. No tienes nada más para mí, en serio. ¿Es loco? Vamos a desguardar. Ya que estamos aquí. Todo eso, ok. El peso, intento mantenerlo así, asá, eh. No creáis que es fácil tampoco aguantar con el peso. Aquí parece no haber nada más. Un trozo de café. Otro tubo de plomo. ¡Uepa! Estoy haciendo bastantes chapuzas en plan sopas, cocidos. Y cosas así para mantenerme un poquito vivito y coleando. Pero es complicado. Uy, ¿y ese indicador? ¿Lo veis allí? Es seguro que es un sitio clave, porque ese indicador es todo raro. Bueno. Creo que esto ha sido zona donde se lo cum show. No había demasiada cosa, por no decir nada. No hay una entrada al lugar que está atapiada, como podéis observar. Solo hay ese acceso al tejado. Que bueno, tenía un par de cositas. Está bien. Y... Esa cámara trasera, esa trascienda, que pues tiene un par de cositas. Una nota. Os quería comentar también que en el vídeo anterior, que no vais a ver nunca. Había un hombre polilla. ¿Vale? Nivel 35. No sé qué era eso, pero me cago en todo. Hablando mal y pronto, me dio un miedo con esa... Esa... Lo vi de lejos, ¿vale? Era una masa negra con ojos rojos. Que a veces me miraba y a veces no. Y daba muy mal rollo, tío. Era un enemigo, pero... Hombre polilla. Sería como una... No puede ser, ¿no? Una polilla mutada. Sería algún monstruo de leyenda de aquí, de Fallout 76. Quizás lo veamos en un futuro. Espero que no. Espero que no sea un monstruo tan horrible como lo pintan, ¿no? Pero bueno. Este juego aún tiene que mejorar, ¿vale? Tiene que añadirse de más cosas. Y... Futuros DLCs que veamos, ¿no? Que tienen que estar bastante bien. No comparto el que sea online, pero... Hay que aceptarlo y seguir, ¿no? Resignarse y jugar, disfrutar de lo que nos ofrece este juego. Y como siempre digo, espero que no os hayáis aburrido mucho. Y nos vemos en la siguiente aventura.